El gráfico L1 es paralelo a L2. Calcular, nos están diciendo que estas dos rectas son paralelas y te piden agregar el valor de X en la gráfica. Pero, ¿cómo volvemos para resolver ese problema? Muy sencillo, mira. Déjame decirte que acá se cumplen varias propiedades, como el caso, por ejemplo, de este cuadrilátero que se ha viniendo en medio, se cumple la llamada propiedad del pescadito, en el cual la suma de las aletas te da la suma de cabeza y cola. O sea, los ángulos opuestos te da la suma de los ángulos externos. En eso comprende, en este caso, el teorema del pescadito. Quiere decir que X más 35, X más 35 es igual a alfa más beta. Perfecto. ¿Eso qué es? Bueno, aparte de ello, también se cumple la propiedad del cerruchito, en el cual, mira, date cuenta de este cerruchito que está acá. Claro. Ahí se va a cumplir que alfa más beta es igual a este ángulo que está acá. Pero este ángulo es el suplemento de 35. O sea, lo que le falta es 35 para llegar a 180 grados. ¿Y cuánto sería eso, profesor? Eso sería 140 y... ¿Cuánto? 145 grados. Muy bien. Eso sería. Perfecto, profe. Entonces quiere decir que alfa más beta es igual a 145 grados. Muy bien. Profe, entonces quiere decir que X más 35 grados es igual a 145 grados. Vas a restar, X vale entonces 110 graditos. Y esa es la respuesta tal y como la estamos viendo. Fácil y sencillo como todo.